La construcción del nuevo aeropuerto es una gran oportunidad para que el oriente de la ciudad despegue con 400 mil nuevos empleos de calidad y cerca de tu casa. Como jefa de gobierno, me voy a asegurar que el nuevo aeropuerto garantice el abasto del agua, para que no vuelva a faltar y que llegue hasta tu hogar. Lo vamos a lograr porque en el frente le vamos a entrar con todo, con determinación e inteligencia y porque lo haremos contigo. Este proyecto lo vamos a construir entre todos. Este es el renacimiento de la ciudad. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al Frente.